XERH, la tropical grande de México, en el 1500 de su radio, 20.000 watts de potencia, transmitiendo desde el corazón de la ciudad, una estación más de organización radiofórmula, una organización con muchos años de experiencia, actualizada al México moderno de hoy, para servirle mejor, auténticamente tropical, trabajando para usted las 24 horas del día.